Un grupo de vecinos de Pioz ha ido recaudando el dinero suficiente para organizar el encierro de las fiestas patronales. Mediante el patrocinio de los negocios del pueblo y el donativo de los vecinos, habrá encierro. El pueblo, como está tan endeudado, comprendemos que ese dispendio de dinero es un poco... que no puede afrontarlo. Y entonces los vecinos, pues asumimos, a los que nos gusta, asumimos el coste, digamos, cada uno con lo que pueda. El consistorio cuenta con un presupuesto de 7.000 euros para financiar las ferias, a lo que se suma su posición en contra de los festejos taurinos. De esta forma, el gobierno municipal no prohíbe el encierro, pero sí se desmarca de él en su programa oficial de fiestas. Parece que por la ordenanza, al final, la responsabilidad será nuestra. Pero ellos lo que hacen es, piden dinero a los vecinos, el que quiere contribuye y el que no, no. Y estos dos años sí parece que sacan dinero para poder hacerlo. Entonces contratan a una empresa y esa empresa es la que corre absolutamente con toda la gestión del acto taurino. El próximo 30 de agosto a las 7 de la tarde, un toro correrá por las calles de Pioz.